Bienvenidos al canal del Presto, estoy aquí con Jock. Hablaré en portuñol, en mi portuñol macarónico, pero el portuñol de Jock es bueno, porque la nación viene de allá. Vengo de allá, de allá de Buenos Aires. Hola, qué tal, hola a todos. Jock es un dibujante de la Argentina y tiene varios trabajos siendo publicados recientemente aquí, acá en Brasil. En Jambó, AVEC es lo último. Sí, también en Thai, en Red Dragon, en Jambó y en AVEC también, que es el libro que se está lanzando prácticamente acá en el evento. Sí, muchos títulos. En portugués era un sueño que siempre tenía desde hace mucho tiempo de poder publicar en Brasil y por algún motivo no se me daba. Hasta que Iván Freitas da Costa me invitó primero al FIC en su momento, me empezó a presentar editores y me abrió un camino acá en Brasil, que es increíble. Ahora tengo casi toda mi obra propia publicada en portugués. Ya hoy en mi mes había como siete o ocho títulos en portugués, que la verdad que en muy poco tiempo se hizo posible. Algo que venía muchos años pensando y buscando la manera y la verdad que es como un sueño cumplido en esta edición de Comic Con Experience. Estas historietas que están publicadas acá, en Argentina, son como editoras o son independientes? No, no, no. Los trabajos propios se publican en Argentina en diferentes editoriales. Tengo muchos editoras amigos allá. Yo soy una persona grande, somos gente que tenemos un recorrido, entonces a muchos editoras los conozco hace veinte, quince, veintipico de años. Entonces, bueno, hay una relación muy fluida y por suerte las obras propias se van publicando en Argentina y también en otros países como Estados Unidos. En Italia también hemos publicado bastante. Bueno, en Francia un poco menos, pero también algo hay. Y después, bueno, aparte del trabajo por encargo, que sí, trabajo bastante por encargo para Estados Unidos, he trabajado para China, bueno, un poco ahora para Francia también. Así que, pero bueno, esos libros son como por encargo, ¿no? Algunos de esos igual los voy a traer acá a Brasil porque tengo una buena onda con los escritores y con los editores. Y ya les estuve hablando de que viajaba y de que, bueno, había posibilidades y todos me dijeron, bueno, no, sí, Brasil también, mandalo, mandalo, que sí, estaría buenísimo poder publicar. Así que, bueno, puede ser una tendencia, Dios quiera, a seguir publicando acá en Brasil. Me encantaría. ¿Usted publicó el reflexo? Reflexo por Red Dragon. Red Dragon es de uno sci-fi. Es uno sci-fi. Claro, sí, sí, sí. Lo último de la TAI es también sci-fi. Lo que salió ahora por TAI es control de plagas. En realidad es algo post-apocalíptico, ¿no? Transcurre en una Argentina post-apocalíptica que es muy parecida a la Argentina actual, prácticamente igual. Y es un guión de Max Aguirre, que es un humorista muy conocido allá en Argentina. Y, bueno, tiene un poco de humor, un poco de aventura. Es muy divertido, la verdad, que los guiones yo cuando los recibía por mail ya me reía antes de dibujarlos. Así que, la verdad que todos los libros que se trajeron acá se vendieron todos. Ya hoy prácticamente ya no hay más, pero ya hoy casi no había. O sea que en tres días se terminó los ejemplares que había traído acá para el evento que me mandó TAI. Así que me parece que al público le copó que pasó algo también allá en Argentina. Ahora se vuelve a reeditar. Yo vuelvo y ya sale control de plagas la reedición de imprenta allá en Buenos Aires. Así que es un libro, lo que tiene que es muy simpático, el guión es muy gracioso. El escritor Max es alguien muy, es muy lúcido, muy gracioso. Es un humorista del diario La Nación, hace muchos años que se dedica a eso. Y es una persona graciosa además porque somos amigos y cualquier conversación te saca una carcajada. Así que me atrevo a recomendarlo porque es una, tiene personajes con encanto, tiene unas situaciones bastante absurdas y muy buen timing para el humor. Y las últimas publicaciones que están acá son de la VEC Merlin, que en la Argentina está el volumen 2. Claro. En la VEC salió ahora para prácticamente el lanzamiento de este evento Merlin, la leyenda que cuenta la historia de un Merlin joven, o sea, lejos de la imagen arquetípica del mago sabio viejo que todos tenemos en mente. Es un Merlin adolescente que no conoce sus poderes, que es prácticamente un trabajador de una granja, del más bajo extracto social del medioevo. Así que bueno, es como empezamos a recorrer un poco ese destino que todos conocemos por la leyenda artúrica, pero desde un punto de vista más humano porque es como un chico que no sabe el destino que le aguarda. Y además se describe su amistad con Héctor, quien será sí Héctor de la Mesa Redonda, pero también en esta aventura es solamente un ladrón, un ladrón juvenil. Entonces bueno, se conocen y tienen que resolver ahí un conflicto y es como el primer capítulo de esta amistad que después va a continuar en otros tomos. Y este libro ya salió en Argentina, ya se publicó en Italia, se publicó también en Estados Unidos y bueno, ahora por suerte se publica acá en Brasil y bueno, estamos muy contentos. La edición es muy lujosa, es un formato mucho más grande que todas las otras que salieron. En Italia salió chiquito, el de Argentina es mediano, bueno, en Estados Unidos es comic book y acá prácticamente es casi formato francés, ¿no? Un álbum muy grande, sacó el beck, muy lujoso, una edición hermosa. Así que también estuvo el público bastante interesado, lo geaban y enseguida lo compraban. Así que muy buena onda con el público en general, con todo lo que se trajo y parece que Merlin empezó con el pie derecho, ¿no? Empezó acá en la Comic Con Experience, pero bueno, va a seguir su recorrido. Estamos en el último día de la CCCP. ¿Cómo fue? ¿Le gustó? Y mi portuñol ya se perdió. Se oxidó el portuñol. No, perfecto, se entiende perfecto. Sí, no, acá siempre la verdad que la organización es impresionante. Bueno, los que saben dicen que es el evento más grande del mundo. O sea, he estado con autores de primera línea en otras ediciones y dicen que esto, como esto, no hay dónde compararlo. Me encanta además que el Artist Valley esté en el medio del evento, que sea el corazón. Eso está muy bueno porque, bueno, obviamente hay muchos tipos de medios involucrados. Está el cine, la tele, todo, pero el centro de la escena sigue siendo el cuadriño, lo cual siempre es bienvenido, sobre todo para nosotros los dibujantes y los que somos fanas del cuadriño y lectores. Yo me compré un montón de libros, me regalaron, me compré, me llevo toda la valija llena de me va a matar mi mujer, que no le digan nada. No le avisen que llevo tantos libros para Buenos Aires. Así que, bueno, encantado con el público. Yo ya conozco bastante, esta es mi tercera edición acá. El público es, la gente acá es hermosa en la ciudad, por lo menos. Es un respeto, una buena onda, unos modos de charlas muy naturalmente, a pesar de que el idioma no me acompaña a veces. Muy buena onda y además muy buena receptividad con el material también, que no lo esperaba tanto. La verdad es que es material prácticamente nuevo, muchos de esos. A mí tanto acá tampoco me conocen. Así que encantado, encantado con todos los que pasaron por la mesa, que se llevaron un libro, dos libros, un print, charlar un poquito, dibujar para la gente. La verdad que se me pasaron volando estos días. Para cerrar la pregunta, la demanda, no perdí la palabra. Para cerrar la entrevista, otra cosa. ¿Qué estás mirando de cine, de libros o de historietas? Mirá, en novelas, bueno, ahora estoy con Stephen King, estoy leyendo una novela ya vieja, It, lo estoy leyendo en inglés, en idioma original. Estoy, me encanta, estoy muy cebado con eso. Ahora, ahora, ¿no? Después empecé a ver Peripheral en Prime. Me gusta mucho la ciencia ficción, me está gustando, no sé cómo va a seguir. Bueno, soy medio fana de, me encanta The Voice, es algo que realmente no puedo ver tanto, porque, bueno, tanto dibujar y familia, qué sé yo, no soy de seguir la serie puntillosamente. Pero, La Casa del Dragón, también sí la vi, porque soy muy fana de George Martin, de los libros, y, obviamente, también de la serie, me gustó mucho. Anillos del Poder también me gustó, yo sé que hay controversia, que no sé qué. La verdad que a mí, está bien, no soy tolkienólogo, no tenía expectativas de que siguieran al pie de la letra, digamos, la raíz literaria. Pero a mí, como producto de ficción, me cerró muchísimo. También la vi completa, a mí me gusta mucho el género también de lo que es la fantasía heroica. Así que, más o menos, los consumos van por ahí. Después, veo cosas más viejas, por ahí me gustan las películas de Scorsese, bueno, ya voy abrevando cosas para atrás y para adelante, con Tarantino y cosas así, pero para nombrar novedades de cosas que se ven acá, estoy metido con esas. Y me gustaría tener más tiempo para leer más, para ver más, pero bueno, el cuadrillo lleva tiempo, así que ya me voy a poner al día. Ok, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias mismo. Esta fue la entrevista con Jock, argentino dibujante que tiene varios trabajos acá en varias casas editoriales. Muchas gracias, muchas gracias, valeu todo mundo y a gente se ve en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!